En un alto se encontró, con un ánimo de perdón, 120 esperaba la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con el sueldo de los cielos, descendió la gran virtud, todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Este gran poder antiguo es de quien se despertó, prometido a los creyentes de humilde corazón, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón, Dios que está restituyendo este gran Pentecostés. Y el Espíritu y sus dones los reparte otra vez, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Y Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. El poder de Dios está aquí.